un pequeño motor de combustión que sirve para cargar la batería para que no te quede por el camino o sea es diferente a los otros vehículos que son totalmente eléctricos tiene 20 litros de tanque y más o menos tiene un consumo de 2 litros cada mil kilómetros tiene recarga cinética cuando vos dejas acelerar el vuelve a cargar la batería se va cargando a medida que va funcionando la industria y mucha arribada por supuesto es menos y funciona perfectamente todavía su batería supuestamente según el manual es para seis para seis mil cargas sin carga una vez al día dura 20 años la batería después se cambia la batería una cara completa según el manual de 60 kilómetros